Siento tus ojos recorriéndome Siento tus brazos esperándome Y no puedo entender lo que haces en mí No lo entiendo Y me muero de amor de verte así en mí Cuando estoy junto a ti y te acercas a mí Y me miras así sin saber qué decir Cuando escucho tu voz se ilumina el sol Y me muero de amor te lo quiero decir Te alejé Quédate Te alejé Te alejé Te alejé Gracias por ver el video.